Continúo viendo la actuación de algunas empresas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora una que han comentado bastante, bastante conocida también y hasta memeada. Sí, Hugo Boss. Sale en el título como si fuera sorpresa. El sastre del Adolf, pero ¿fue realmente así? Un disclaimer pequeño y vamos. Hay versiones que cuentan cosas diferentes, aunque en lo medular sí se mantienen y coinciden. Veré dos de ellas, una realizada por Roman Koster, una investigación financiada por Hugo Boss Group, los actuales administradores de la empresa, que querían aclarar la historia de ellos. Ojo que no son familia ni herederos de Hugo Boss, entonces ellos le encargan una investigación para poder aclarar un poco el pasado. No lo veo realmente como un lavado de imagen, ya que lo que se cuenta no permite que sea así. Y la del historiador Jesús Hernández, que si hay alguien que ha estudiado y escrito de la Segunda Guerra Mundial, es él. Hugo Ferdinand Boss. Nace en 1885. Participó en la Primera Guerra Mundial, hereda la tienda de su familia, pero en 1924 abre su sastrería en la ciudad de Metzingen. Todo tranqui por acá, con entre 20 y 30 costureras, fabricando ropa variada, y por esta época es que recibe un importante y curioso pedido. Entre otras ropas, se incluía la fabricación de muchas camisas de un color en específico. Quizás adivina, porque sí, son camisas pardas. Para las SA. Las fuerzas paramilitares del partido que se estaban conformando por esta época. Esto que se señala en la investigación de Koster, también indica que posiblemente Hugo Ferdinand Boss, la persona, no sabía tampoco para qué función específica era. Bueno, por ahora. Porque luego, orgullosamente diría, proveedor de material del partido desde 1924. Luego vendría la crisis del 29, donde Alemania se vería muy afectada. Ya que además tenía las deudas por las sanciones de la Primera Guerra, donde la industria textil se vio muy afectada también. Para el 31, la fábrica estaba al borde de la quiebra, mientras que el Partido Nacional Socialista Alemán, espero que no lo quede en el video nada, esto no es incitación al odio. Entonces, mientras Hugo Ferdinand Boss acercaba a la quiebra, iba al alza al Partido Nacional Socialista Alemán, los nazis. Este mismo año, Hugo Ferdinand Boss ingresaría a formar parte de este partido. Posteriormente le bajaría el perfil cuando se viva el proceso de nazificación, que solo quería ayudar al desempleo, o que si no fuera por entrar al partido su fábrica habría cerrado. Pero bueno, de que era nazi lo era. Si en la misma investigación que financió la empresa se señala, es porque era así, y con bastante simpatía hacia ellos. Y su rumbo empieza a cambiar. Entonces, para 1933, cuando Adolf llega al poder, en este periodo la empresa y realmente como gran parte de Occidente se mantenía a duras penas por la crisis mundial, hasta el 38, cuando la guerra ya estaba golpeando la puerta, aún no entraba, estaba golpeando, ahí el rumbo de Hugo Ferdinand Boss cambiaría totalmente, ya que le encomiendan un importante número de uniforme para las Fuerzas Armadas Alemanas. Una costurera de la época, Edith Poehler, señala que, cuando comenzaron a llegar los grandes pedidos, se sintieron mareados de alivio. Tenían la sensación, por fin lo hemos conseguido. Serían mayormente uniforme de las Fuerzas Armadas y de las SS, las SA y de las juventudes hitlerianas. Y momento de hablar de si fue el creador de los modelos, el diseñador de los uniformes. Esta típica imagen, incluso de los oficiales de la SS, se dice, realmente yo no lo puedo asegurar, no hay pruebas concluyentes. ¿Que lo fabricó? Sí, claro, de eso hay mucha documentación. ¿De que fue el diseñador de Hitler y más así, como se menciona, como si fuera mano a mano? No lo creo. De hecho, aún no fabricaban trajes, eso lo harían por el año 50. No podríamos decir que era el estilo de Hugo Boss por esos años. Entonces, ¿quién los diseñó? Fueron Carl Diebitz, un miembro de la SS, y el diseñador gráfico Walter Heck. Fueron ellos quienes dieron gran parte de la iconografía nazi y lo uniforme. Ya que es un mito muy extendido que fue Hugo Boss quien los diseñó, pero no fue así. ¿De que los produjo y todo lo demás que dirá adelante? Por supuesto. ¿Pero que él fue el diseñador? No. Igual abierta discusión en los comentarios por si alguien quiere agregar o tiene más información al respecto. Yo muy feliz de leerla y poder también comentarla después. Y así sería durante la guerra. La fábrica de Hugo Boss crecería exponencialmente. Pasaría de en 1932 producir menos de 100.000 Reichsmark, al 42 llegar a un poco más del millón de la moneda alemana de la época. Así creció su producción. Luego bajó porque con la guerra, con su técnica invadieron muy rápido parte de Europa, pero luego se fue deteniendo. Por lo que la producción bajó. Pero siempre produciendo, incluso para 1945, cuando la guerra acabó, aún tenían un pedido. Y otro punto, la fábrica de Hugo Boss era una de las tantas que producía para el régimen. Con el tiempo sí se volvió una de las más importantes, pero no fue la única. Eran muchas más las empresas que fabricaban uniformes en la época. En un principio, ya antes de la guerra, el uniforme era sin duda algo primordial en la propaganda nazi. Era parte de ello. Pero una vez empezada la guerra, los uniformes fueron quedando a segundo o tercer lugar. Lo mismo con la población. Los trabajadores alemanes preferían trabajar en otra industria más productiva y con mejor pagas. Qué raro hablar de los nazis desde adentro. Siempre se suele ver desde afuera, pero bueno, qué se lo digo. Los trabajadores alemanes se iban a otras fábricas mejor pagadas que la textil. Entonces se recurrió a mano de obra forzada, desde Polonia mayormente. Cosa que ocurrió en gran parte de la industria alemana porque imposible es sustentar esta máquina de guerra sin esclavos. Durante la guerra, en la fábrica de Hugo Boss se habrían usado unos 140 trabajadores forzados, que venían de Europa del Este, en su mayoría mujeres. Y entre el 40 y el 41, unos 40 prisioneros franceses también se habrían visto obligados a trabajar aquí. De las condiciones de trabajo se dicen varias cosas. En algunos casos se habla de, abro comillas del puerto de un buque, buenos tratos. Hacen los trabajadores forzados. Se dice que era rudimentario, pero higiénico. Se dice que Hugo Boss decidió que comieran en la cantina con los demás trabajadores. Además de sacarlos del campo de concentración cercano donde se iban a los demás prisioneros que trabajaban en la industria cercana. Lo estoy defendiendo a Hugo Boss, por si acaso. Cómo defender a alguien por simplemente dar de comer como corresponde, de sentarlo en la mesa. Es como decir, no, si un buen esclavista le daba su comida y cuida bien a su esclavo. O cómo vas a defender eso. Estabas obligado a estar ahí haciendo lo que te digan sin rechistar. Lo de sacarlos de los campos de concentración era para que trabajaran mejor simplemente. Así que eso. Lo que sí, si me habría tocado estar prisionero en la Alemania nazi, por favor, llévenme aquí. Yo me llevo en el campo de Hugo Boss si tuviera que ser prisionero ahí. Pero obvio, no lo estoy defendiendo. Imposible defender algo así. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó con Hugo Boss? Las tropas aliadas llegaron en abril del 45 a Metzingen, pasando a ser ocupados por los franceses. En el posterior proceso de desnazificación, podría hablar de ahí en otra parte porque... Un proceso bastante interesante. Se clasificó inicialmente como incriminado y beneficiario. Además, su empresa fue calificada de importante para la economía del régimen. Por lo que pierde el voto y una multa de 100.000 regmarks según Koster o de 80.000 según Hernández. Aún así, la segunda multa más alta en la cámara donde fue juzgado. Esto por su afiliación temprana al partido, el haber sacado bastante provecho del régimen y ser amigo de Georg Rath. Líder del partido en su zona. Posteriormente los juicios fueron bajando en su intensidad y se enfocaron más en lo político que en otra área. Entonces Hugo Boss apeló porque si bien apoyó económicamente y con material, no fue un líder político. Así que bajó a ser clasificado simplemente como seguidor del régimen, aunque nunca se le perdonó totalmente. Y como este proceso buscaba evitar que surgiera otro movimiento similar, se le dio impulso a la economía alemana para que se levantara. Pero ahora sin la ayuda de un Adolf. Entonces estas empresas no se hicieron desaparecer, al contrario, se apoyaron. Entonces se mantuvo el funcionamiento a cargo de su yerno, Eugen Holley, haciendo uniformes para las fuerzas francesas y la Cruz Roja. Sería en los años 50 que se empezaría a ser famosa por lo que es conocida hasta hoy, que son los trajes muy elegantes para caballeros y ese estilo. Como mencioné al principio, tiene nuevos dueños que no tienen que ver con la familia Hugo Boss. En el 85 entra en la bolsa y en el 91 el importante grupo Omar Soto de moda italiana se vuelve accionista mayoritario, así que se cortan todas las ligazones con la familia o herederos de Boss. Y así fue como se desarrolló esta empresa antes, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial y su relación con el régimen nazi. Así espero continuar con otras más. Saludos y hasta un próximo viaje por la historia.